Hola y bienvenido sean todos amigos aquí a un nuevo video en el canal de Javiera Don Vlogs. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchos de ustedes me han estado preguntando en los últimos videos que he subido cómo vamos aquí con el challenge de la dieta que hicimos aquí con Andreina. Pues resulta que este video le vamos a contar cómo hemos hecho en esta semana que ha pasado y también nos vamos a pasar ahora. Sé que este video tal vez lo subir un poquito muy tarde, no muy, no ahora porque tengo unos videos que quiero subir antes de este, pero le vamos a enseñar básicamente ahora cuando nos pesemos cuánto estamos pesando ya después de una semana desde que comenzamos el challenge y pues vamos a empezar, lo vamos a enseñar a ustedes para que ustedes miren y como ustedes saben como comentamos en ese video al perdedor va a comprarle un par de zapatos a la persona que baje más peso después de los 30 días o a los 30 días cuando nos pesamos en ese peso final. Entonces básicamente lo que tenemos es para motivarlos y pues en esta mañana ahorita estamos aquí en Frye's Electronics que vamos a entrar a buscar una cosita que necesitamos aquí para la cámara, un equipment y pues después vamos a ir a correr también aquí a un parque cercano. Vamos a hacer el ejercicio de la mañana, el cardio de la mañana, porque yo estoy haciendo ejercicio en las mañanas. Andreina va a hacer su ejercicio por las tardes, ok? I'm a morning person. Ella es una persona ya de tarde que nos traja en la tarde, me gusta hacer ejercicio en la mañana, créanlo o no. Y pues compramos ayer esta camisa aquí que es como un fleece, es un Under Armour que lo llamamos en especial. Estas cositas de aquí, si te vas a la tienda Under Armour o te vas aquí a otras tiendas que Sports 30 o Academy y todas esas, andan viendo unos 40 o 50 bolas y yo la compré en Sam's, amigos, por $9.81, $9.81, $9.81, valió como $10 dólares y en realidad está bien cómoda, está perfecta, me gusta pedir ese ejercicio, pedir a correr, incluso para pescar, la puedes usar también para no quemarte mucho los brazos. So, tal vez la tengan en el Sam's cercano a ustedes si les gusta, mírenla, está bien cómoda, bien nice y pues pueden ir, tal vez la tienen ahí en cualquier estado que ustedes estén, pues de que las tengan. Pero bueno amigos, vamos a entrar aquí, vamos a comenzar este vídeo con el pie derecho, suscríbete, dale un like a este vídeo y comencemos este blog. Two hours later. Amigos, terminamos las tres millas y media de esta mañana, ahora los vamos para la casa y vamos a ir a la casa a besarnos con Andreina a ver quién ha bajado más esta última semana, acompáñenme, vamos. Si mañana, porque no será ahorita, llegó Justo. ¿Qué vamos a hacer ahora baby? Ahora ya cumplimos una semana de la dieta y que es lo que vamos a hacer, disculpen, ya sé que van a hablar del mugrero, la gente que le gusta criticar, como siempre, siempre hay uno o dos, pero no estamos, no estamos ya a punto de pues agarrar un lugar mejor, diferente o más grande, nuevo y pues tenemos aquí, como pueden ver, tenemos cajas, que tenemos cosas que hemos empacado, cosas que hemos ordenado aquí y como se está haciendo este reloj aquí, que compramos, que lo vamos a poner en la pared, ya cuando estemos en un lugar nuevo, lo vamos a colocar aquí y también le compramos uno a mi mamá, que se los quiero enseñar, pero está volteando a ver para el otro lado, es un blanco que está ahí, está bien bonito, ¿si o no? Pero a los que venimos va a ser esto, esto les va a decir la verdad, numbers never lie, psych, y tuvimos que cambiar esta porque la otra que teníamos, no servía, nos estaba dando los números equivocados, el peso equivocado. Ya, vamos a comenzar con las damas primero, ¿no? ¿Tú? ¿Oye, te hiciste los pies después de cuarentena? Sí. All right, sí, debes estar en el primero, ¿no? Para que se, ahí está, vamos a ver, no te muevas, no te muevas, no te muevas, ¿cuánto? ¿201? 204.6 pesaba. ¡Pryson, no! Espérate, ¿cuánto pesabas antes? 204.6. ¿Y cuánto bajaste? 3 libras.6. ¿3.6 libras? Uh-huh. Ok. Ok. Ahora el campeón dice. Apúrate. Apúrate. No me no te muevas. 3.6 libras, ¿verdad? Sí. Oh, chica, no sé qué, ¿la jodiste? Ya la quebraste. Lo tienes que acercar para que la gente vaya bien. I know, I'm trying to... Dale vuelta a la cama porque mi mamá, vuelta. ¡Ah! De tanto que perdí, no me quieres ni matar. No. Decía 276.something, ¿no? Es que creo que me estoy moviendo mucho. Ok. Go. No, mamá, I'mma look up. Let me know cuando ya está. No estás bien puesto. No pesa por eso. Papi. 276.2! 276.something, ¿sabes? 276.something, ¿sabes? Ok, so... Hablé como por dos minutos y esta hipótese no estaba grabando. Pero ahorita pesé 276.2. Anteriormente pesé 280.2 o perdí 4.4 libras. ¡Preciosa! No mientes, te dije, no mientes. Ajá, ¿y tú? ¿Cómo quedaste tú? Pesaba 200... 200... 4... ¿Cabales o 204 y algo? 204.6. 204.6. Ajá, ¿y pesas cuánto ahorita? 200 con... Cerrados. Cerrados. ¿So perdiste 3.6? ¿3.3? 3.6. Eso te voy ganando. Te voy ganando. Ya ves, ya has cogido los zapatos que quiero también. Vale 150 nomás, tan barato. ¡Pues vamos! Eso lo voy ganando en la primera semana. Pero tenemos que ver también los inches. No, dijimos el peso nomás. No, el peso y las inches también. No, no, tampoco. Y es porque lo hicimos. La mujer a veces también pierde acá, en acá. Y yo siento la diferencia en mi cintura también. Ahora quieres chilear. No, we did it. Dijimos peso. No, ok. Para que entonces... Pero yo sé que voy a ganar porque voy a ganar de todos modos. No, porque... O sea, todos los que cogieron Andreina, les doy tiempo todavía para que cambie. No. Pueden comentar abajo si quieren cambiar y preferir que pues... Escogerme a mí en vez de ella. Entonces este es el reloj que le compramos a mi mamá por su nuevo condominio que compró. Pueden ver aquí, amigos. Está bien, pero bien grandote. O sea, para que lo pongan en la pared. O sea, la vamos a ir a dejar ahorita y pues... Y van a ver la reacción de ella. A ver si le gusta. Y van a ver la reacción de ella. es lo mismo y que cuéntenme quién ganó la apuesta cosa que ha ordenado verdad y todavía tienes las sillas que vienen de comedor es la mesa que está abajo hoy y le has quitado el espacio aquí a que grande los nietos de tu papá y mamá i have fun yeah the next day hi welcome to starbucks wow 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 todos ustedes que votaron por andreina en ese primer video cuando comenzamos el challenge que dijeron que andreina iba a ganar creo que fueron tres o cuatro personas hasta este momento resulta que yo voy ganando ok so you can still change your minds todavía pueden cambiar sus mentes y escogerme a mí ok en vez de escogerla a ella obvio sé que todavía faltan tres semanas pero you know you know you know oh crap oh no no i got the right coffee ok ok so para lo que usted está preguntando qué es lo que estoy haciendo para tener a dedicación y para tener motivación para seguir haciendo lo que estoy haciendo pues prácticamente me estoy levantando todas las mañanas entre las siete y media a ocho y media de la mañana vengo aquí a starbucks entonces agaramos nuestro café como lo hemos estado haciendo por los últimos tres cuatro cinco años sé que a starbucks le está dejando mucho dinero nos estoy haciendo más populares más ricos y promoviendonos en mi canal oh my god me tomo mi café aquí en la troca me relajo comienzo a pasar la vida esto y esto voy a ver unos videos de youtube y cosas así llegando al mercado mi café pasamos aquí a la tienda a fries que está abierto por supuesto y pues vamos a vamos a download if you know what i mean vamos a hacer número dos número dos dos para sentirnos un poquito más lightweight y después nos vamos a vamos a correr al parque correr nuestras tres millas a tres millas y media comemos estamos de comer más saludable obviamente comida que no esté muy alto en grasa o que caloría baja miro mis calorías miro mis azúcar miro la gordura de la comida miro todo eso yo estoy manteniendo como los macronutrientes como que le estoy dando vistazo y pues estoy tratando de mantenerme a dos mil calorías al día o menos ok y pues me estoy pesando todos los días también para ver cómo cómo voy si está funcionando o no está funcionando algo que lo he hecho en el pasado y logré perder 60 libras en el pasado hace años y pues ahora el propósito es perder 80 libras y llegar a 200 libras ya cuando abran los gimnasios vamos a ir a comenzar a hacer pesas para grasa muscular y pues ese es el objetivo todavía tiene tiempo para cambiar sus mente amigos ok yo voy a escoger los zapatos que quiero porque el que pierda este challenge le va a comprar zapatos a la otra persona ok hay demanda después de los músculos bueno amigos si miraste este video fue para ver quién va ganando hasta este momento ahora ya lo sabes ojalá te haya gustado te hayas divertido el propósito es divertirse un poquito el día o el momento a ustedes ojalá que lo hayan logrado si te quieres unir a la familia a este canal te puedes suscribir también le puedes darle a like también le puedes darle a like a este video para que youtube lo siga promoviendo a otras personas ok si yo me despido de ustedes estén listos para el próximo video que no sé en realidad cuando lo subiré pero estoy trabajando en él en este momento lo estoy editando ok cuídense tengan preguntas abajo comenten abajo por favor a darle a like al video suscríbete y pues es prácticamente todo nos miramos en el siguiente video mientras yo me tomo mi café de la mañana bye bye chau